Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Si necesito de ayuda aquí, Ana Lía, ¿cómo es que yo dejo la tela grande aquí? Bueno, soy bibliotecaria. Yo trabajo en una universidad pública en Brasil. Yo hablaba con mis colegas ahora más cedo, ya hace 17 años, desde que soy alumna hasta trabajar como profesional dentro de acervos antiguos y colecciones especiales. En la universidad, donde trabajo hoy, estoy allí 10 años, y desde que assumí la gestión de colecciones especiales y obras raras, soy responsable por aquellos espacios y colecciones. En mi trayectoria de pesquisa dentro de la universidad, también como alumna de programas de pós-graduação, me deparei con algunos problemas muy específicos en relación a gestión de colecciones especiales en bibliotecas universitarias. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Dá para compreender? ¿Pueden hablar para mí? ¿Pueden hablar más devagar? Y, diante de mí, había un problema como gestora, que era el proceso de selección de documentos antiguos y raros para las guardas permanentes en colección especial, muy común en y museos para las reservas técnicas? ¿Cómo efectivar este proceso de selección? Y ahí ustedes van a preguntar, ¿qué es lo que esto tiene a ver con los libreros y bibliófilos del siglo XVIII? Bueno, no Brasil, utilizamos mucho la expresión biblioteconomía de libros raros. A biblioteconomía, no Brasil, reconhece a biblioteconomía de libros raros como un campo específico para o tratamiento de libros raros y antiguos, un campo multidisciplinar, pero que su eixo central es la biblioteconomía. Y tenemos esta expresión en inglés, o Red Book Librarian Ship, con estos autores, Roderick Cave, traecer, los autores que coloco ahí para ustedes que discuten la biblioteconomía de libros raros. Buscando estos autores, yo aún tenía una lacuna a ser preenchida, que era, ¿qué seleccionar? ¿Cómo atribuir significado al proceso de selección de documentos especiais? Entonces, yo transformé esta pregunta en un proyecto de investigación y durante las estructuraciones de la investigación, llegamos a la conclusión de que necesitaba pasar por el concepto de libro raro, porque tenemos problemas en el proceso de selección. Y llegué a un texto de una bibliotecaria muy importante en Brasil, y me siento muy honrada porque ella está aquí, es la bibliotecaria y profesora Ana Virginia Pinheiro. Es emocionante por hablar de ella y también porque ella va a escuchar el resultado de esta pesquisa. Algumas veces conversamos sobre esto. Y fui, entonces, procurar los significados del libro raro en la biblioteconomía brasileña. Y hice un levantamiento de esta producción de la biblioteconomía en Brasil. Todos los libros que hablaban, la producción que hablaban lo que es libro raro. Esto comenzó en Brasil en 1941 y mi corte fue en 2015. De 1941 a 2015, pesquisando, leyendo, haciendo las triaciones, quien definió lo que es libro raro en Brasil. En esta pesquisa, que los números fueron mayores de lo que tenemos aquí, estructuramos cuatro grupos. Unos grupos de artigos publicados en congressos, otros son publicaciones en libros, capítulos de libros, artigos y teses y dissertaciones. Fizemos una avaliación de cómo este autor define lo que es libro raro, cuáles referencias bibliográficas utiliza, con qué, con cuáles conceitos dialogan y con conceitos associados. ¿Cuál es la conclusión que llegamos en la hora de detallar todos estos datos? En un universo de 100% de publicaciones, 99% tiene como referencia teórica lo que es libro raro de la profesora Ana Virginia. Yo no coloquei el total de 61, este total de 61 es solamente lo que avaliei, pero el total de toda publicación investigada son 248 publicaciones, 99% de 48 pasan por el libro que es libro raro, que es una metodología, no voy a hablar del libro de la profesora Ana Virginia. Pero es una metodología que era propuesta en aquel momento, este libro ganha un premio por la publicación, en el año de 1986, el premio, si no estoy enganado, en la Virginia en 86, no es eso, en 89, él ganha el premio. Y antes de eso, antes de 89, lo que era hablado en la biblioteconomía de libros raros en Brasil? Algunos conceitos que a professora Ana Virginia fala, mas não estavam sistematizados como acontece com este libro. bildung, si nosotros observamos, por ejemplo, las publicaciones periódicas... ¿Dá para ver el mouse? De 1958 a 2001, es una producción muy baja de artículos sobre esto. Después de la publicación de la profesora Virginia, en la década de 80, 90, eso aumenta, pero ningún texto deja de citar lo que es libro raro. Y, volviendo a mi problema, necesito encontrar una solución para procesos de selección en acervos patrimoniales. Identifico que el Planor, el Plano Nacional de Recuperación de Obras Raras, de la Biblioteca Nacional Brasileira, de la Fundación Biblioteca Nacional, es otro documento muy citado por los bibliotecarios y pesquisadores en la hora de identificar raridades. Y hay un punto en común, tanto en el texto que es libro raro, como en el Planor, y más dos autores que también son citados, que es Rizio y Bruno Santana, de la Biblioteca Marge Andrade de São Paulo, y una otra bibliotecaria, Márcia Rodríguez. Son los textos más citados sobre libros raros en Brasil. Y ellos tienen un punto en común, que es la consulta a bibliografías para apoyo al proceso de identificación de libros raros. Y aquí nos llegamos, entonces, al diálogo con los libreros y bibliófilos del siglo XVIII. Los autores que están aquí, Moclea, Serrae, Barbier, Balsamo, Chartier, Viardot, Sordé, todos estos autores hacen referencia a tres grandes bibliografías que ellos llaman de bibliografías de libros raros, que es un catálogo de libros raros, 1732, de Foget, a bibliografía instrutiva de 1963, de Debour, y Brunet, en el siglo XIX. Identificando estas tres bibliografías, el próximo paso fue pesquisar la historia de las bibliografías, y llegamos al siglo XVIII. Coloquei propositalmente este circuito de comunicación de Darton, porque, llegando al siglo XVIII, todas estas vertentes que Darton nos coloca para a comprensión de la historia del libro, quiénes son los atores y las varias vertentes que influencian modificaciones en las prácticas, que comenzan, que son esquecidas por nuevos modelos. Este gráfico de Darton nos lleva a comprender que el siglo XVIII es un momento en que el comércio libreo está más consolidado de lo que sucedía en los incunábulos y con el siglo XVII. Los libreros tienen corporaciones mejor consolidadas que en los séculos anteriores. Y el modelo de biblioteca ideal, fundado por Nodet en 1627, practicado en bibliotecas particulares, sobretudo, el tratado de Gabriel Nodet para una biblioteca de un bibliófilo, este modelo no deja de existir, la biblioteca enciclopédica, pero nuevos modelos surgem para la formación de bibliotecas particulares. Los bibliófilos permanecem con el desejo de la biblioteca patrimonial, biblioteca patrimonial también hablada por Nodet, lo que era la biblioteca patrimonial para Nodet? Una biblioteca que representase a importancia daquela familia, la distinción de la familia y que aquel acervo permanecesse para siempre. Este era el desejo de la biblioteca patrimonial en 17. En 18, el desejo de biblioteca para distinción permanece, y así, la biblioteca patrimonial en contexto privado también. Pero los historiadores de bibliografías, que voy a hablar al final de las referencias, nos alertan para la cuestión de nuevos modelos de biblioteca privada que comenzaron a acontecer en Francia, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en que dos modelos modificando el modelo de biblioteca nudeana, pero pensando ahora en una biblioteca seleta, el viardor da estos dos ejemplos, una biblioteca seleta, que era la biblioteca de los hombres ditos honestos, de los hombres que formarían sus bibliotecas pautadas en formaciones eruditas, ellos iban atrás de los conocedores, de personas que estudaban filología para formar sus bibliotecas, y un modelo opuesto a la biblioteca de curiosidades. Estas bibliotecas en francés, en realidad, son llamadas de gabinetes, el gabinete de libros seletos y el gabinete de libros curiosos. ¿Quién son los donos de estas colecciones? Los bibliófilos. ¿De quiénes compran los libros para alimentar sus bibliotecas particulares? Los libreros. Que están cada vez más especializados en la descripción de libros y que necesitan vender su producto. Neste momento de tensión, empieza también una disputa de quien tiene el monopólio del concepto del libro raro. Los eruditos comenzaron a brigar con los libreros en una disputa velada y también de publicaciones. Rivez es un abad francés. Rivez es un abad francés, erudito también. Y él aconselhaba, él era un consultor, déjame usar un termo inadecuado aquí, pero él era un consultor para la formación de bibliotecas seletas. Y él hace un libro para los libreros mal avisados. Y este libro es diciendo que quien sabe lo que es libro raro soy yo. Un librero, que es de Burr, que escribió Bibliografía Instrutiva, hijo de libreros, de una familia de libreros con más de 100 años de práctica en el comércio de libros, decide se especializar en la venda de libros antiguos. ¿Cómo él llega a ese momento? ¿Cuáles son los contextos? Volviendo a la propuesta de D'Arton, ¿cuáles son los contextos del circuito de comunicación del libro que propiciam eso? Las bibliotecas patrimoniales formadas en el modelo de Nodé comenzaron a ser dispersas. Los propietarios morren, las familias no quieren permanecer con las colecciones y comenzaron a vender. En el inicio del siglo XVIII, un gran proceso de venda de libros antiguos, oriundos de bibliotecas del siglo anterior. Somado a eso, los libreros están especializados, entenden la descripción de libros, y comenzaron a formar un ramo específico para la raridad. En esas disputas, Debord hace un opúsculo de 20 y a pocas páginas, en el que es el monumento tipográfico. Y él hace para pocas personas. Bueno, yo quiero comenzar, también voy a pedir licencia para hacer una cosa que no... Él no hizo eso, voy a colocar las palabras en la historia de él. Él dice, yo estoy vendiendo un libro antiguo, y yo hice un opúsculo aquí con algunos libros que son rarísimos y merecen habitar a su biblioteca. Él circula con ese opúsculo en París, distribuye, y en ese contexto de briga, quien habla que es libro raro, quien no habla que es libro raro, el opúsculo de Debord desaparece. Todos quieren, quieren comprar el libro de él. Él concluye a venda inteira, vende todos los libros. Y, de repente, necesita escribir una bibliografía para instruir sobre conocimientos de los libros raros. Y Debord, muy inteligente, quiere fugir de la briga quien conceitúa libro raro, erudito o libreiro. En esta obra, Biografía Instrutiva sobre el Conhecimiento de los Libros Raros, en los paratextos, fue los paratextos que fue mi objeto de pesquisa, avaliando estos textos de esta obra, él cuenta esta historia que estoy hablando aquí para ustedes, y detalle, no estoy hablando de quien tiene el derecho de conceituar el libro raro, si es el erudito o libreiro, pero, como el libreiro especializado, libro raro es. Y él empieza a conceituar lo que es libro raro. Está aquí. Estos paratextos también, que los historiadores del libro, Chartier, D'Arton, una serie de otros pesquisadores también de bibliografía, pesquisadores actuales, identifican el deburrido como, este momento, esta historia que falo con ustedes, como el nacimiento de la bibliografía moderna. Estos factos hacen esto acontecer, y la atribución de deburrido es, es que él crea los niveles de raridad con esta edición muy rara, que no es la intención de volver al conceito que él hace, pero establece seis categorías de raridades, y la teoría de la raridad, que es utilizada, inclusive, hasta hoy, de una forma muy fuerte, en la bibliografía. Fue así, desde 19, 20, hasta hoy, que es, el libro solo es raro si es procurado por un bibliófilo. ¿Quién comenzó esta frase? ¿Quién estableció esta frase? En bibliografía instrutiva. Ainda no século XIX, estas son las dos obras que pesquiseis. No quiero decir que no existen otras bibliografías en el século XVIII, yo falei XIX, desculpem, XVIII. Hay otras, Clemente, que es muy utilizado en lengua española, hay varias otras bibliografías. Estas dos son las más citadas, y por eso me dediquei a ellas. Este movimiento, yo doé el ejemplo de los gabinetes de libros selectos y libros curiosos en Francia, pero modelos simulantes de bibliotecas particulares también pueden ser observados en España, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda. Y yo pesquisei el contexto alemán con el Fogt, Johannes Fogt. Él hizo un catálogo histórico, librorum, hariorum, por qué yo selecionei el Fogt. Muy similar a la situación que sucedió con De Bruyne en Francia. La familia de libreros, el mismo contexto de formación de nuevas bibliotecas particulares. Y él decide, por medio de correspondencias con libreros en toda Europa, sabiendo lo que estaba sucediendo, cientes de las disputas de quien define lo que es libro raro en Francia. Las cartas de él están digitalizadas, quien quiera tener acceso, yo paso el link aquí, tengo el link más adelante. Él decide, manda cartas para los libreros de toda Europa, y solicita, vamos, mi tiempo, perdón, voy a ser más rápida, decide, então, reunir o que las bibliografías falaban sobre libros raros en Europa. El catálogo librorum tuvo seis ediciones, todas las ediciones se esgotaron, y a cada nueva edición él acrescentaba los conceptos de libros raros que circulaban en otras bibliografías. Él conseguía cubrir 48 países, él comenzó con 28 países, definiendo lo que es, perdón, cidades. Él comenzó con 28 ciudades europeas, en la primera edición de 1932, y en la sexta edición, que es de 1747, 48 cidades, y reuniendo todos los conceitos de lo que es libro raro en aquel momento. ¿Qué que el Fogt hizo? Él compiló, él hizo una bibliografía de bibliografías de libros raros, pero él tiene el mérito de haber creado axiomas para definir lo que es libro raro, y por eso es reconocido como uno de los mayores influenciadores en esta disputa del monopólio del conceito de la raridad. Entonces, tiene los axiomas gerales que él creó, yo traduzí para el español, libros raros son aquellos de los cuales hay pocos ejemplares, la raridad nunca es la misma, las raridades locais, voy a hablar rápido por el tiempo. Estos axiomas gerales son norteadores de los próximos axiomas que él hace, que son los específicos. libros de los primórdios de arte tipográfica hasta 1500, libros de autores antiguos hasta el XVI, reforma protestante, libros corrompidos, libros escassos, libros que fueron destruídos por guerras. Bueno, concluí, entonces, estas identificaciones y llegué a una feliz observación. Mi segundo paso en la pesquisa de la biblioteconomía de libros raros en Brasil es identificar como las instituciones están definiendo sus criterios de raridad. Los criterios de raridades institucionales están essencialmente similares a los criterios de estos dos libros, Debur y Fogt. Si pegamos el Clemente, también otro bibliógrafo y Libreiro va a ser muy similar. ¿Cuáles son las problemáticas que esto me pone ahora en el final de la pesquisa? Es no caer en la armadilha de palabras. Estos libros tienen un contexto en 1747. No puedo pensar que exactamente esta definición será la misma que la biblioteconomía de libros raros en Brasil está atribuiendo. Es otra significación. Pero la estructura de pensamiento es la misma en el sentido de que yo estoy adotando, yo, institución, adoto un criterio que tiene un contexto histórico extremamente específico. ¿Cuáles las perdas locales para la memoria del patrimonio bibliográfico pueden ocurrir si, en mi proceso de selección, el contexto a ser observado es un contexto literal de la palabra? Libros raros impresos hasta X. Si esta comprensión literal retirada del contexto histórico que estamos hablando se efectiva en las prácticas profesionales de instituciones brasileñas, contribuye o puede contribuir o puede contribuir para una posible destrucción de nuestro patrimonio, porque serán esquecidos contextos que no fueron previstos en este momento de la bibliofilia practicada en Europa en el siglo XVIII. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Agradecemos la participación de la señora Diná Marqués Pereira Araujo. Agradecemos la participación de la señora Agradecemos la participación de la señora